Este pulpo, ¿cuál es el pulpo? Este es el rabo de ardilla, ¿no? Deberían tener nombres para poder identificarlos. Buenas tardes. De verdad. ¿Cuál es tu nombre? John Camacho, Isisi, Guayaquil, ¿ves? ¿Por qué flores? Un metro de aquí. ¿Aquí? Aquí. Aquí y en cuenco. Estas son las palias. Todas estas son palias. Las de ahí son las catileyas, las que estaban allá. Son catileyas, palias. Yo las veo igualitas, ¿no? No, ese es más labio mío. ¿Desde ahí? Esa blanca. La blanca no creo que la vea. O de llevarle para arriba. O de llevarle para arriba. Es que es así, no sé, porque lo que es grande. ¿Qué? Mira, vale, vale, vale. Pero no se lo venía pequeña. Las ¿qué? Lo venía pequeñas porque a veces que se ni se muero por mi papá. Por mi papá no sé. No sé. No sé qué. Mil tan. Sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.